Música Que muere el amor Que dice, que engaña, que besa, que araña Que muere el amor Que queda, que pasa, que pisa, que pesa Que muere el amor Que miente, promete, se ha pieado, se ríe de mí Que muere el amor Que abraza, que arrenda, que roba, que arrasa Que muere el amor Que quema, que hiela, que corre, que vuela, que muere el amor Que es droga, que agarra, despega y te hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis penas Como un turbeno Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Música Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me metes Y yo te quiero en el odio Y yo te quiero en el odio Que muere el amor Que rompe, que arrasa, que oprime, que aplasta Que muere el amor Que gusta, que encanta, que gasta y desgasta Que muere el amor Que es droga, que agarra, despega y te hace feliz Veneno Veneno Que estalla por mis penas Como un truero Espuma blanca, flor de piel Que hierve cuando estoy con ella Amor sin preguntas, pero es amor sin cuarte Música Que me besas, que me pesas, que me abrazas, que me agarras Que prometes, que me mientes Y yo te quiero en el odio Y yo te quiero Música Música Muere el amor Que no muere el amor Muere el amor Que no muere el amor El amor que traiciona yo Que se debe de morir Pero si es amor del bueno Siempre tiene que vivir Muere el amor Que no muere el amor Muere el amor Que no muere el amor Un amor que sea sincero Es difícil encontrar Amor no es tan solo sexo Amor es saber amar No muere el amor Que no muere el amor Que es traicionero Pero muere el amor El que es bonito y bueno Muere el amor Si no es puro y verdadero Es el que quiero de verdad Muere el amor Amor que gasta y desgasta Muere el amor Alivia el corazón Muere el amor Que mata como las drogas Muere el amor Y llena el alma de alegría Muere el amor Quiere y no llora Muere el amor Que te quita las drogas Que te quita las drogas Que te quita las drogas No muere el amor Sucio y maldito Muere el amor El que sangre perdona Muere el amor Amor lleno de maldad Muere el amor Y no guarda rencor Muere el amor Sin sentimientos Muere el amor Vive el amor de verdad Muere el amor Amor no vale la pena Muere el amor Que lleva dentro de ti Muere el amor Que muera, que muera Muere el amor Por siempre debe de existir Muere el amor